Josh James es un experto cazador de los bosques de Nueva Zelanda. Creo que mi arma favorita es el arco largo. Hay un montón de comida, solo tenemos que saber buscarla. Y Matt Tebut es un chef británico al que le encanta buscar comida salvaje. Los ingredientes silvestres me encantan. El cazador y el chef se han unido con un solo objetivo, sobrevivir en los lugares más remotos del planeta. ¡Increíble! ¡Buen trabajo! Y demostrar que pueden seguir comiendo como reyes. ¡Madre mía! Tendrán que rebuscar y cazar para poder mantenerse con vida. ¡Eh! ¡Mira esto! Y para ponerse realmente a prueba, solo si han llevado un equipo básico. Es ponerme a prueba frente a la naturaleza. ¡Maldita sea! Aquí se aprecia cada bocado. ¿Cómo se llamaba tu restaurante? ¡Lo hemos conseguido! Comida salvaje. Los montes Rodope, al sur de Bulgaria, ocupan una superficie de 15.000 kilómetros cuadrados. Este antiguo bosque es uno de los pocos rincones vírgenes que quedan en Europa. El cazador Josh James y el chef Matt Tebut han pedido que les dejen en las profundidades de estas montañas. ¡Bien! ¡Vamos allá! Donde intentarán sobrevivir durante los siguientes siete días. Tengo muchas ganas de estar aquí. El verdadero peligro es la cantidad de osos y lobos que hay, pero espero poder correr más rápido que ellos. ¡Increíble! ¡Qué pasada de vistas! Kilómetros y kilómetros de verde. ¡Mira! Deben cocinar algo de primera categoría con lo que encuentran en las montañas. Apuesto que este monte tiene un montón que ofrecernos. Seguro que es el paraíso de los cazadores. Las montañas le ofrecen a Matt una docena de hierbas silvestres, setas y plantas comestibles. A Josh, el cazador, le esperan jabalíes, ciervos y cabras montesas. El helicóptero se ha ido. Están solos. ¡Vaya! Mira qué lugar. Es casi como un coto de caza de la realeza. Para ponerse a prueba solo han traído un equipo muy básico. Tengo un arco largo de 25 kilos, un cuchillo grande, otro cuchillo pequeño y un montón de flechas. Tengo un chubasquero por si llueve. Esto es lo más importante que me he traído. Una olla de hierro. Es mucho más escarpado de lo que me imaginaba. Va a ser todo un reto cazar animales aquí arriba. Esto es inmenso. Es una maravilla, ¿no crees? Creo que va a ser mucho más complicado de lo que creíamos. Estos valles son escarpados y traidores, pero Matt y Josh tienen que encontrar cobijo cerca de una fuente de agua. Sin mapa ni brújula, el lugar donde acampar queda en manos de Josh. ¿Ahí es hacia dónde vamos? ¿Hacia el río? No, creo que no. Mejor no intentar bajar por este lado tan vertical e intentar mantenernos por aquí arriba. Así evitaremos todo ese camino pedregoso. Vaya. Qué escarpado, ¿no? Una de estas cuencas tendrá un arroyo. 300 metros más abajo hay un río, pero Josh cree que está demasiado empinado como para bajar. El valle tiene un barranco en el que cree que encontrará un arroyo del que beber agua. Han pasado las horas. Y me gustaría haber encontrado un lugar para acampar. Hay un yunque cumuliforme sobre nosotros. Acordaos de mis palabras, nos mojaremos. Las tormentas son muy comunes en esta época del año, en los Montes Rodope. Quizá sea una buena idea recolectar yesca para que no tengamos problemas luego al encender el fuego. Coge bastante de esa barba de viejo. ¿Barba de qué? Barba de viejo. Es musgo que ha crecido en los árboles. Y yo cogeré esas hierbas. Se parece a la barba de Josh. Genial. Vamos a seguir. Y espero que cuando lleguemos un poco más allá, nos encontremos con un arroyo en esa ladera. Es muy escarpado, ¿no? Pues sí. Pero vamos bien. A ver. Sherlock. ¿Hacia qué lado? Está lloviendo por ese lado del valle. Vaya. Vamos, vamos. Con la lluvia encima y las temperaturas bajando, Josh decide arriesgarse y bajar hacia el río a pesar de lo escarpado y empinado del terreno. Si uno de nosotros se cae y se rompe algo, se acabó. Va a empezar a llover en breve. Si les pilla la lluvia, podría significar una gran pérdida de calor corporal. He encontrado agua, tío. Fantástico. Bingo. Vamos a buscar un lugar llano y a montar el campamento rápidamente. Esto es lo mejor que podríamos haber encontrado. Nos ponemos los chubasqueros y lo armamos todo. Oye, ¿es como aúlla ese lobo? Tenemos que montar esto rápido, tío. Está empezando a nublarse. Cuando llegamos, estaba despejado y el día estaba espectacular, pero ahora se ha nublado y está todo negro. Aquí viene la lluvia. No la esperábamos desde el primer día. Ponte debajo, que yo lo arreglo, Matt. Si no escampa, no vamos a poder tener fuego y probablemente pasemos una noche fría y horrible. Mientras Matt se cobija bajo su impermeable, Josh ha construido un lugar donde acampar con hojas y ramas. A Matt le ha superado lo del tiempo porque no está acostumbrado a acampar bajo la lluvia. A mí, sin embargo, me da totalmente igual acampar así. No ha hecho más que llover, llover, llover. Es normal que esté de mal humor. No parece que vaya a dejar de llover. Y puede ser un gran problema para conseguir comida, porque los animales no estarán por ahí deambulando bajo la lluvia. Puede que sea un gran impedimento. Hay bastante trabajo por hacer. Voy a coger ramas muertas de los árboles porque así estarán secas. Encenderemos un fuego y eso hará que Matthew se alegre un poco. Después de dos horas bajo una lluvia intensa, la tormenta pasa y las nubes nos dan un descanso. Creo que casi ha dejado de llover. Así que voy a dirigirme hacia el río a por un poco de agua y quizá algo con lo que podamos condimentarla. Estoy viendo unas hojas de haya que podríamos usar. Lo que no nos falta aquí es agua. Josh se ha montado un cobijo que tiene muy buena pinta. Ha sido buena idea lo de recolectar esta yesca seca esta mañana. Así podemos hacer un fuego. Ya lo tenemos. Voy a hacer un té de hojas de haya para calentarnos un poco el cuerpo. Vale. Al hervir el agua la purificamos y las hojas de haya son una gran fuente de vitaminas. No me puedo creer que hayas echado agua sobre el fuego. Muy bien. Ya está. Listo. Muy bien. Menos mal que ya no llueve. Si no, habría sido horrible. Lo peor. Habría sido horrible. Qué rico. Tiene un sabor buenísimo. La vida es así. En realidad no, porque no tenemos comida. ¿Cuándo es el mejor momento para cazar? Con el cambio de luz. ¿Por qué? ¿Porque salen a alimentarse? Sí, la mayoría. Voy a ir hasta allí arriba a ver si veo a los animales salir cuando anochezca. Crucemos los dedos. Josh está acostumbrado a cazar animales en Isla Sur, Nueva Zelanda. Tiene la esperanza de encontrar un ciervo y un tipo de cabra montesa llamada Rebeco. Bien. Aún no hemos llegado a lo alto de la montaña. Los truenos han parado y parece que la tormenta se ha acabado. Creo que es hora de salir pitando hacia el campamento ahora que puedo. La lluvia provoca que los animales se escondan. Amigos, esto es pelo de ciervo. Esto de aquí. Así que estos animalitos están cerca. No están por aquí, sino que han estado y se han ido. Sin duda, hoy no cazaré ninguno. Esto no tiene muy buena pinta. El tiempo puede que nos dé problemas. Aquí vuelven los truenos. Si la lluvia persiste, la aventura podría estar terminada antes de empezar. El chef británico Matt Tebut y el cazador neozelandés Josh James. Llueve. Pretenden comer como reyes en los lugares más remotos del planeta. Pero la tormenta que cae sobre los montes Rodope en Bulgaria ha impedido que cazaran durante dos días y no tienen comida. Segundo día. Me he levantado antes del amanecer y he subido en busca de animales. El plan es encontrar una zona rocosa. A ver si podemos encontrar un rebeco. Los rebecos o gamuzas pastan en campo abierto donde pueden ver fácilmente a los depredadores que se acercan. Josh se dirige a una zona rocosa que ha visto a 400 metros sobre el campamento. Josh lleva un par de horas fuera y espero que haya cazado algo. Voy a tener que echar un vistazo a ver qué encuentro. El chef Matt no es ningún cazador, pero es un buscador experto que sirve comida salvaje en su restaurante. Estoy en las montañas de Bulgaria y aquí se encuentran muchos de los alimentos que luego nos llegan a los restaurantes. Josh se ha ido en busca de sus animales y está como loco por conseguir uno, pero yo estoy emocionadísimo con esto. No es tan diferente. Esto es como cazar. Hay que ir despacio y con cuidado y mantener los ojos abiertos todo el rato. Esto es lo que estaba buscando. Estos son colmenillas, son setas silvestres, tienen un sabor espectacular, son muy pero que muy bonitas. A 54 euros el kilo, las colmenillas silvestres son unas de las setas más caras del planeta. Ya podéis ver por qué son tan caras. Te puedes pasar horas y horas buscándolas en el bosque, como he hecho yo. ¿Y para qué? Para conseguir solo tres colmenillas. Hay un rebeco abajo, en esas rocas. Hay un montón. Ya tenemos comida. Se me hace la boca agua solo de verlos. La hembra más vieja hace guardia por si escucha a un depredador acercarse. Esto hace que cazar rebeco sea complicado. Están demasiado lejos como para dispararles. Vamos a ver si podemos llegar al borde de esta montaña. Va a ser un poco complicadillo, pero lo conseguiremos. En Nueva Zelanda Josh caza con un rifle, pero aquí lo único que tiene es un arco y una flecha. Tiene que acercarse para disparar bien a la cabeza o a los órganos vitales, para asegurarse de que los mata. Estamos en el lugar perfecto. Aquí estamos seguros. Porque estamos a bastante altura y tenemos ventaja. Vamos a subir para contemplarlo mejor. Voy a quitarme las botas para que no me escuchen. Vaya. Dios. No podía dispararle bien. No quería dispararle en el lomo o en el trasero. Dios mío. No había visto tantas jamás. Todo esto que veis aquí es Oxalis acetosella y se paga un precio altísimo por ellas en los restaurantes. Tienen un toque agrio, como el limón, y contiene muchísima vitamina C. Es una de las cosas más caras que hay en el mercado. Aquí estoy, en el bosque búlgaro, y tengo todo el suelo lleno de ellas. La Oxalis acetosella contiene muchas vitaminas y hierro. Los mejores chefs del mundo la califican como uno de los adornos más lujosos del mercado. ¡Ey, tío! ¿Qué tal te ha ido? ¿Has conseguido alguna seta? Pues sí. Increíble. Pero bueno. ¿Solo eso? ¿Cómo que solo eso? ¿Sabes lo caro que cuesta esto? ¿A ti qué tal te ha ido? Pues no muy bien. Vaya. Casi he cazado uno. Tuve que pensar éticamente y no le disparé. ¿Por qué? Si le hubiera hecho una herida o hubiera fallado, o si le hubiera dado en la mandíbula, quizá habría seguido viviendo un par de semanas más, y luego habría muerto de hambre. No hubiera sido una muerte rápida y limpia, así que prefiero no disparar a los animales, a no ser que haya una alta probabilidad de darle justo donde yo quiero. Estoy muy impresionado. Me parece bien. Pues sí, sí. Puede que dentro de cuatro días nos arrepintamos. Puede que sí. Cuando estemos hartos de las setas. Exacto. Venga, pues, vamos a cocinarlas. Voy a por agua. Voy a tumbarme, porque estoy hecho polvo. Josh. Espero que sea importante, tío. Estaba durmiendo. Creo que he visto un pez. Tío, estás soñando. Ahí hay uno, ahí hay uno. Tienes razón, ahí hay uno. Los peces suponen una fuente de proteína vital, pero sin caña ni carrete tendrán que improvisar una forma para pescarlos. A ver, escúchame. Dime, ¿qué hago? Vas a poner la mano bajo la piedra. Sí. Y hacerle cosquillas al pez. ¿Cómo se le hace cosquillas a un pez? Lo asustas por debajo y en cuanto se escondan bajo la piedra, pones el dedo debajo y luego lo vas subiendo hasta que roces la cola. Entonces pones la mano en su vientre. Así. Y los coges. Hacen algo muy gracioso. Me hace reír hasta mí. Ya lo verás. Es ridículo. Hacerle cosquillas a las truchas hace que entren en estado de trance. Se quedan quietas y entonces es muy fácil cogerlas con las manos. Me encanta que me hagas hacer esto a mí. Está fresquita. Si puedes coger uno de estos peces, tus hijos y yo pensaremos que eres una leyenda. Creo que no cogerás ninguno. ¿Sientes alguno? ¡Vaya! No sé qué estoy tocando. Hay uno justo ahí. Tío, ya lo siento. Justo debajo de tus pies, debajo de las rocas. Sí, sí, sí. Justo ahí. Perfecto. No me lo creo. ¿Y qué hago ahora? Tíralo a la orilla. Matt, ¿vas a enmarcarla o qué? Cuélgala en la pared. ¿Es la primera trucha que coges? Con las manos, sí. Tengo otra. Pero bueno. Eres una máquina. Tienes otra al lado del pie. Sigue así. Necesitamos diez más y listo. Los peces son complicados de coger con la mano y Matt acaba de coger dos justo delante de mí. Increíble. Increíble. Pero bueno. Ven aquí. Le he tocado. Venga, Matt. No puedo cogerlo. Cógelo, cógelo. Cógelo, cógelo. ¡Ah! Lo has asustado. ¿Por qué yo? Yo no soy cazador. ¿Por qué no lo estás haciendo tú? Métete a por más peces. Venga, anda. Ya, 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 ya. Buen trabajo, tío. No me lo puedo creer. Estoy alucinado. Tenemos cena. Buen trabajo, tío. Peces y setas. Increíble. Ha sido muy divertido. Divertidísimo. He pescado con las manos. Matt es un furtivo profesional. No voy a decir que es un pescador. Tenemos peces para una sola comida, pero será suficiente para volver a las montañas e intentar cazar algo. Las truchas de río, la oxalis acetosella y las colmenillas permiten a Matt hacer una comida de lujo. Después de 36 horas en la montaña, Matt y Josh podrán ingerir más de mil calorías. Vamos a poner un puñado de hojas de haya y las cocinaré como espinacas. Esto tiene un aspecto muy natural. Parece camuflaje, pero podemos darle un toque al mezclarla con la oxalis acetosella. Va a quedar muy bien, porque estas hojas tienen un sabor potente. Me parece que para ser la primera comida en mitad de un bosque de Bulgaria, vamos muy bien. Hora de comer, colega. Venga, sírvete. Vaya. Está bueno, ¿eh? Sí, riquísimo. Muy bueno. Podría comerme miles y miles de setas. Están buenas, ¿eh? Imagínate las setas con una carne. Eso sí que sería delicioso. ¿No crees? Vamos a tener que comer algo más que esas setas. Pero bueno, ¿solo eso? Es un buen entrante. Al final del segundo día, Matt hizo una comida mucho más laboriosa, pero Josh, el cazador, no había logrado cazar nada. ¿Te vas a despertar temprano para cazar? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Voy a intentar llegar allá arriba. Aunque me rompa el cuello, traeré algo que valga la pena. No me despiertes por la mañana. Vale. Suerte. Gracias. No podemos alimentarnos solo de truchas y setas. Necesitamos carne. En los montes Rodope de Bulgaria, el cazador Josh James y el chef Matt Tebut quieren demostrar que pueden hacer grandes platos en cualquier rincón del mundo. Estoy exhausto. Decidieron enfrentarse a todo lo que hubiera en estos bosques. Pero después de dos días, lo único que han encontrado son truchas y setas. Tenerro. Tercer día. Hola, amigo. Buenos días. Voy a salir. Y puede que tarde bastante. Si no vuelvo esta noche, no te preocupes. Estaré bien. Solo espero poder traer de vuelta un animal bastante grande para que podamos comer como reyes, ¿vale? De acuerdo. Bien, pues hasta luego. Buena suerte. Para lo sigiloso que es cazando, por las mañanas es muy ruidoso. Anoche caí rendido. La hoguera está completamente empapada. Tenemos un montón de ramas secas. Yeska creo que se llama. Ha tenido más ojo que yo. No estoy seguro de lo que tardará Josh cazando. Quizá vuelva en diez minutos, o quizá ni siquiera vuelva esta noche. Ni idea. Quiere conseguir algo, sea como sea. Tanto por la necesidad de comer, como por su propio orgullo. Tras el intento fallido de caza de ayer de Josh, hoy está dispuesto a esperar por un ciervo. Hay huellas bastante frescas aquí. Han pasado varios animales durante las últimas tres o cuatro horas. Así que vamos a sentarnos y esperar. Para apuntar a un ciervo, Josh necesita estar totalmente inmóvil. Con una visión de 310 grados, los ciervos detectan hasta el más mínimo movimiento de los humanos. No he parado de comer hierbas. Tienen bastantes nutrientes en las raíces. Llevo todo el día comiendo esta basura. Ya está aquí. La tormenta hará que los ciervos se cobijen cerca de este lugar. De momento no va a poder ser. No tiene sentido cazar en mitad de la lluvia. Esto es un desastre. Vamos a ponernos esto. Han pasado nueve horas desde que Josh se fue del campamento. Matt no sabe cuándo volverá, así que ha tenido que ir a por comida para él. Mirad esto. Estoy seguro de que son huevos de codorniz. Es un nido de codornices. Lo sé por la cáscara. No me voy a llevar todo el nido, porque la codorniz se pondría muy triste. Voy a llevarme unos cuatro o cinco o seis para poder comer algo. Las setas y los huevos son una combinación maravillosa. Es muy sencillo cocinar huevos estrellados, pero también es fácil que se pasen de cocción. Solo porque estemos en medio de un bosque no hay excusa para hacer mal los huevos. Esto está realmente delicioso. Los huevos estrellados con setas suponen una gran fuente de energía para Matt. Parece un perro ladrando, pero es un ciervo. Vamos allá, vamos allá. Estamos bajando el valle. Creo que no nos ha visto. ¿Sabéis qué? Voy a intentarlo. El ciervo está a un kilómetro de distancia. Para acercarse lo suficiente, Josh tendrá que moverse lentamente y a favor del viento. Es todo un reto cazar un ciervo. Tienen un sentido del olfato increíble y una capacidad auditiva espectacular. ¿Dónde se ha metido? Tras acechar al ciervo durante 45 minutos, Josh pierde de vista a su presa. Esto es lo que pasa a veces cuando se caza. Espero que vuelva con un montón de proteínas, así que debería buscarle algo con lo que poder acompañarlo. Esto parece hierba, pero en realidad son cebollas silvestres. Es genial. Cebollas silvestres. Genial. Este es el paraíso de los cazadores, porque puedes tropezarte con cualquier cosa. Aquí hay tomillo. Qué sabor tan intenso. Aquí hay más. Esto se conoce como bardana, un vegetal algo olvidado. Pero es una fuente de carbohidratos y almidón espectacular. Genial. Vamos a probarlo. Estoy harto de caminar por aquí. A lo largo del día, Josh ha recorrido 9 kilómetros desde el campamento. Estoy muy decepcionado. Estoy harto y me noto cansadísimo. A lo mejor es por comer solo hierbas. Lo que voy a hacer es pararme. Se acerca la hora mágica, que es la última hora antes de que caiga el sol. Así que si algún animal sale de su guarida, lo hará durante la hora que queda. O eso espero. Josh no pudo cazar antes ningún ciervo. Pero ahora tiene una última oportunidad. Llevo aquí una hora. Y las nubes están empezando a entrar. Me sorprende lo rápido que lo hacen. Han cubierto todo el valle. Esto nos ha fastidiado la caza de esta noche. No hay tiempo de volver antes de que caiga la noche. Y Josh tiene que dormir fuera. Voy a bajar y buscar uno de esos árboles inmensos de la loma de la montaña para poder cobijarme junto a un fuego. A esta altitud, desde que caiga el sol, caerán las temperaturas a bajo cero. La falta de comida y el cansancio podrían dar lugar a una hipotermia. Josh necesita un fuego que dure toda la noche. Estoy cortando esto para dejarlo casi liso y así poder ponerlo sobre otro tronco. Josh está haciendo un fuego de tronco largo. El fuego se hace entre dos troncos y en cuanto los bordes internos de los troncos ardan, empezará a entrar aire frío que lo mantendrá encendido durante toda la noche. Aquí está el tronco de abajo y este lo pondré encima. En cuanto haga el fuego ya tendré una base para poner otro tronco encima y arderá toda la noche. Buscaré un par de troncos secos para encenderlo. La preparación es clave. Aquí tengo la corteza de abedul. A continuación la voy a cortar un poco, como si estuviera cortándola en tiritas y el polvo que suelta se lo echaré después por encima para que prenda fácilmente. Eso es, así. Ya está. Que el cuchillo esté cerca porque hay un montón de osos por aquí. Es complicado estar fuerte en estos momentos. Hecho de menos a mi familia, a mis hijos. Llevo demasiado tiempo en las montañas. Voy bien. Hay un montón de comida, aunque toda es bastante pequeña. No es justo lo que tenía en mente. Josh se ha quedado cazando. Espero que vuelva con algo bueno. Vaya nochecita. Voy a volver a las rocas, a ver si veo algún rebeco. Dar vueltas con la esperanza de ver alguno es imposible. Tenemos que pensar con cabeza. Josh no ha comido desde hace 24 horas. Desde que dejó el campamento ha gastado 3.000 calorías. Se dirige a un terreno elevado para poder buscar rebecos. Un rebeco, allí, nos está mirando. Vaya, lo hemos asustado. Qué frustración. Había dos y nos vieron al momento. Porque un rebeco tiene una capacidad visual 16 veces mejor que la nuestra, así que eso es una pasada. Para cazar. Estoy mareado. Creo que voy a tener que volver para comer algo. Es increíble lo cansado que estoy ahora mismo. Si os digo la verdad, se acabó. No tengo nada más que decir. Vaya horror de días. Tanto viaje para nada. Qué idiotez. Se está haciendo tardísimo y ni rastra de Josh. No sé cuánto más podré sobrevivir solo. Me aburro de hablar conmigo mismo. En los montes Rodope de Bulgaria, el cazador neozelandés Josh James por fin ha avistado a su presa. Nos está mirando. Tengo que ir por el otro lado para poder dispararle. Lo importante es que cuando te coloques, esperes tranquilamente. Está por aquí. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Un disparo directo a la columna vertebral ha matado al corzo de una forma rápida. y sin sufrimiento. Aquí tenemos un corzo en buenas condiciones. Es habitual ponerle comida en la boca, para que cuando pasen a la otra vida tengan algo que comer. Es una señal de respeto por el animal. Es triste disparar a un animal. Hace que se me salte alguna lágrima. Son unas criaturas preciosas. Estoy emocionadísimo ahora mismo. Ha sido una semana larga y estoy hambriento. Tengo muchísimas ganas de comer. Estoy contento porque por fin he cazado. Se está haciendo tarde. Tengo que volver. Josh tiene que degollar al ciervo rápidamente para evitar que le crezcan bacterias en el cadáver aún caliente. Este es el tracto anal. Vamos a tirar de él y luego lo cortamos. Hacemos un nudo para que no se pase a la carne y la contamine. Ahora lo que quiero es cortarle la garganta para que se desangre. Quiero llegar a sus vísceras y sacar los pulmones, el corazón y la tráquea y todo de una vez. Eso es. Es costumbre en Nueva Zelanda hacer este rito maorí, lo de poner las entrañas en el árbol. Eso permite que el espíritu vuelva al bosque. Estoy cumpliendo con todos los rituales, los de Bulgaria, los de Nueva Zelanda. Me quedan un par de horas de caminata para llegar al campamento. Pero no llegaré antes de que anochezca, así que necesito algún sitio donde pasar la noche. Lo segundo que tengo que hacer es colocar el cuerpo del animal sobre un árbol lejos de donde voy a dormir. Así, si vienen los osos, no intentarán comerme a mí, sino al corzo. Voy a quitarle sus corbejones para que sea más ligero. No hay osos en Nueva Zelanda de los que preocuparse. Jesús. Es la segunda noche de Josh fuera del campamento. Hogar, dulce hogar. Y Matt se pregunta dónde estará. Quizá es que ha cazado algo. Sería genial. O quizá se ha caído por un precipicio. Me preocupa un poco porque el terreno es complicado. Cortamos por aquí la horta, la lanzamos al fuego, cortamos el corazón y lo pinchamos en un palo. Tras dos días, Josh ha recorrido 15 kilómetros por las montañas comiendo solo hierbas. Qué ganas tengo de comérmelo. El corazón del corzo le proporcionará 450 calorías. Cuando estuve en Japón, vi que comían corazón crudo. Está bastante rico, la verdad. De hecho, voy a comerme este trozo. Está bueno. Está bueno. Realmente bueno. Esto es vida. ¿Por qué habrá dormido fuera hoy? Espero que vuelva mañana con algo. Espero. De cero... a héroe. Me encanta. Estoy emocionado. ¡Qué bien he dormido! ¡Qué bien he dormido! Mirad qué maravilla de día. 60 horas después de haber dejado el campamento, Josh prepara el cuerpo para llevarlo de vuelta. Lo primero es cortar la cabeza porque no quiero que los cuernos se me vayan a clavar a mitad de camino. La ponemos aquí dentro para no perderla. Es como una maleta. Con 35 kilos sobre su espalda, a Josh le quedan 5 kilómetros para llegar al campamento. ¡Que me caigo! Este, amigos, es el corzo más pequeño de todo el bosque. ¡Madre mía! ¡Es precioso! He tenido suerte. Pensé que no cazaría uno. Ya casi me había dado por vencido. Estuve dos días durmiendo bajo un árbol. ¡Buen trabajo! Este corzo es la oportunidad para que Matt haga un plato a la altura de su restaurante. Lo primero es hacer la estructura. Lo abriremos por completo así. Y este... Es más o menos el tamaño que quiero que tenga. La piel. Genial. Ahora ya parece comida. ¿Me ayudas a sujetarlo? Voy a condimentarlo bastante. Ah, sí. ¡Qué emoción! Ponemos la bestia en el fuego... Y nos lo comeremos como reyes. ¡Qué pasada de comida! Vamos a colocarlo. Ponlo aquí para que lo ajuste. La estructura permite que la carne de la parte trasera esté más cerca del fuego y las pezuñas más lejos. Así se cocinará uniformemente. Matt también está haciendo una sopa con las setas, la bardana y las cebollas que ha cogido para acompañar al venado. Tenemos las proteínas, los carbohidratos, hierbas frescas que aportarán muchísimo sabor. Tenemos todo lo que necesitamos. Todo lo necesario para disfrutar de la vida. Esto es más que sobrevivir. Es vivir bien, supongo. Después de dos horas cocinando... Ya está listo. Matt ha servido corzo con sopa de colmenillas. Corto por aquí para que salga un buen bistec. Ha sido por la mejor parte. ¿Sabes cuánto cuesta esto en el restaurante? La carne está suavísima. Carísimo y peor calidad. Increíble. Está muy buena. Es una pasada. Está mucho mejor que cualquier carne que se vende por ahí. Cierto. Es una locura tener que venir hasta aquí para probar una carne tan rica como esta. Las setas también están increíbles. Las colmenillas están riquísimas, ¿eh? Increíbles. Lo has bordado con la caza. Yo simplemente he tenido un día de campo. Hemos venido a conquistar este lugar. Esto es lo que queríamos y lo conseguimos. No hay nada mejor. ¿Qué opinas, Josh? Pues lo mismo. Lo hemos conseguido. Bien hecho. Bien hecho, tío. Hemos terminado la semana muy bien. Qué felicidad. ¿Preparado para el desayuno? Nos llevamos esos muslos, ¿no? Sí. Dame. Después de siete días en estas impresionantes montañas, toca una caminata para volver a casa. Qué experiencia tan increíble. Ha sido increíble y muy emotivo. ¿Que si volvería? Claro que sí. Vinimos dispuestos a conseguir el objetivo de vivir como reyes en un entorno muy duro. Y lo hemos conseguido. Ha sido una semana increíble. ¿Te ha gustado? Ha sido muy divertido.